Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Soy Gringo, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estamos jugando el episodio 3 de la temporada 2 de la serie Minecraft con Gringo. En esta temporada estuvimos viendo ya que estamos explorando todas las opciones nuevas que nos trae la última actualización del Nether, el Nether Update, que tiene un montón de novedades, biomas nuevos, mobs nuevos y otras cuestiones. Ya vimos cómo hacer respawn, estuvimos minando sin mucho éxito porque no conseguimos nederita. Aparentemente no lo estaba haciendo bien, me estaba contando un suscriptor que no lo estaba haciendo de la manera más eficiente. Así que bueno, la idea de este video, la idea del episodio de hoy es conseguir los recursos necesarios para poder explorar el Nether en forma más segura porque nos gastamos la mayoría de los recursos, bueno primero la temporada anterior en matar al Ender Dragón y lo que nos quedaba lo usamos para empezar en los primeros episodios. Así que lo primero que tengo que hacer es conseguir recursos porque me voy a explorar los diferentes biomas, así que vamos a ir un poco al Overworld a ver si conseguimos lo que nos hace falta. Voy a dejar en el cofre el pico de diamante que es nuestra posesión más importante, por lo menos por ahora que lo tenemos que cuidar, voy a poner el inventario para ponerme la pechera, la coraza que no la tenía cargada y bueno vamos a subir. Yo lo conté en el video anterior pero lo voy a contar en todos los videos para la gente que lo está viendo desde que llegó este video y no sabe mucho de qué se trata. En la temporada anterior jugamos en supervivencia desde que se creó la semilla, desde que creamos el mundo hasta llegar al Ender Dragón buscando todo en supervivencia sin sacar nada creativo ni ninguna cosa rara y para esta temporada el objetivo que tengo es invocar al Wither y matarlo en supervivencia. Me parece que es un desafío interesante, yo por lo menos hasta ahora no vi ningún video en el cual hicieran esto en supervivencia, así que va a estar bueno y es lo que vamos a hacer a lo largo de los diferentes episodios hasta llegar a invocarlo y matarlo. Va a ser un proceso intenso, largo, pero cuando lleguemos al resultado va a ser bastante épico. Bien, como dije, vamos a ir al Overworld y vamos a ir a buscar recursos. Voy a buscar un poco de hierro, un poco de oro, que hasta ahora no era muy importante, pero esta versión cobra importancia porque es necesario para intercambiar cosas con los piglins y es necesario tener al menos un elemento de armadura que sea de oro para que los piglins no nos ataquen. Bien, bueno, vamos a ir primero a nuestra casa a ver qué hay y qué podemos aprovechar de lo que tenemos. Cerramos la puerta. Ahí está, estábamos haciendo un pequeño ajuste con el volumen. Vamos a mirar los cofres uno por uno. Yo sé que lo hago en todos los videos, pero no queda otra que hacerlo porque es así. Primero me voy a descartar lo que no me interesa. Ahora, el cuarzo, yo me tendría que hacer un bloque de... Tendría que poner en algún lugar un bloque de lava, hacer una especie de pequeño lago de lava como para tirar las cosas que no me interesan para que desaparezcan. Pero bueno, ya lo haremos luego. A ver qué son las pociones que tenemos. Visión nocturna, no sirve para nada. Poción de identitud, arrojadiza, ignífuga. Esta es buena, esta me la voy a llevar para el Nether porque la voy a llevar cuando vaya a explorar. Bueno, esto no me interesa. Respiración acuática no. A ver los libros qué encantamiento tienen. Toque sedoso, toque sedoso. Por ahora no me interesa mucho. Bien. A ver qué hay acá. Diamantes. Quizás me haga alguna parte de la herramienta de diamante, pero por ahora no. Vamos a dejarlo ahí. A ver qué hay acá. Nada muy interesante. Voy a empezar a descartar cosas que no me sirven. Hay 10 más de diamante. Lo voy a poner con los otros. Esto nos fue quedando de la temporada 1. Voy a sacar toda esta infiedra que nos va quedando de resto de cuando picamos. Ya veremos en algún video siguiente cómo vamos a hacer. No me quiero olvidar. Le voy a mandar un saludo muy grande a Juan Gamer. Que me voy a pedir que lo salude. Le prometí que lo iba a saludar en un próximo video. Así que Juan Gamer. Este saludo es para vos. Gracias por el apoyo. Y bueno, vamos a seguir. Acá no hay nada que me interese mucho. No tengo muchas cosas. Tengo que buscar de todo. Un poquito de hierro. Bueno, tengo 20 de diamantes. Tengo como para hacer una armadura buena. Me parece que me voy a hacer armadura de diamante con lo que tengo. Como para estar bien equipado. Lo que no veo que tenga es oro. Me voy a hacer una armadura de diamante. Y vamos a ir a buscar oro abajo. Vamos a tomar esto. Y a ver, acá vamos a craftear las partes de la armadura. A ver, me puedo hacer mallas, botas, coraza y casco. Bueno, me voy a hacer unas botas, una coraza y unas mallas. Bien, y el casco me lo voy a dejar para ponerme de oro. Vamos a hacer así. La armadura la vamos a tener que cuidar bastante. Pero bueno, voy a ir colocando lo que tengo. Después, si consigo, la tiré. Qué tarado. Ahí está. Si consigo experiencia, le vamos a hacer algún encantamiento que nos interese. Ahí está. Bien, me pongo la coraza. Dejamos la de hierro para en otro momento. Me pongo las mallas. Me pongo las botas. Bien, bueno. Venimos para acá. Y vamos a dejar las que tengo de iron. Vamos a ponerlo todo acá. Ponemos esto acá. Ponemos esto acá. Esto lo vamos a dejar de repuesto. Y qué más voy a dejar. Bueno. La infiedra. Y nada más. A ver esta poción de qué es. Salpicador de poción 9. No sirve mucho. No es gran cosa. Bien. Voy a bajar antes de perder más tiempo. Tengo que dejar el diamante. Y tengo que ver de llevarme varios picos. Pico de hierro tengo. De piedra tengo no solo. Me voy a hacer unos picos más. Bueno, no. Con uno me va a alcanzar porque voy buscando cosas específicas. Así que tampoco vamos a picar tanto. Bien. De última me crafteo picos en la mina. Lo que sí voy a llevar. Algo de madera. Me voy a poner el hacha. Que tengo de madera. Que no es gran cosa. Pero. Va a servir para. Para picar la madera que queremos picar. Ahí está. Y. Vamos picando madera. Voy a ir cortando madera. Sería. Sería el término más correcto. Vamos a llevar bastante. Bueno. Ya creo que. Suficienta uno más. Un árbol más. Vamos a ir a buscar. Me voy a poner la espada para matar a ese zombie. Ya que estoy me voy a dejar a mano. El arco. Para que cuando lo tenga que usar. Lo tenga. Y lo tiré. Qué tarado. Bien. Bueno. Murió rápidamente. Estas llamas que están acá. Con este comerciante. Vamos a ver qué tiene para ofrecerme. Y lo único que me da es porquería. Yo tengo unas esmeraldas en el inventario. Pero no. No me interesan. Así que. Lo lamento. Pero. Van a morir. Bueno. Murió una llama. Murió el comerciante. Y la llama me escupió. Bien. Y qué va a hacer. Iba a buscar más madera. Así que. Vamos a tratar que sea de roble. Para. Que se llene en el mismo espacio que la anterior. Bueno. Se le va a llover. Pero no importa. Porque si vamos a ir a la mina. Bien. Hacha de madera. Picamos un poquito más. La madera. Que tenemos acá en este árbol. Suficiente. Bien. Tendría que. Plantar unos árboles. Porque los árboles que tengo cerca de la casa. Están todos ya. Usados. O picados. Ya los piqué. Bueno. No sé por qué me alejé tanto. Vamos a ir. A la mina que ya tenemos hecha. De la temporada anterior. Antes de eso. Voy a ir a ver cómo están los cultivos. Porque. No los quiero descuidar. Porque así tengo comida disponible. Cuando la necesito. Bueno. Tengo acá creciendo. Varias zanahorias. Así que. Estamos bien. Bueno. Vamos a la mina. Está la entrada por acá. Ahí. Donde están las antorchas. Bien. Vamos a bajar. Rápidamente. Voy a poner la espada. Como para tener la mano. Bien. Y vamos a cerrar la puerta. Para que. No venga nada de arriba. Vamos a bajar. La idea que tengo para acá. Es buscar. Hierro. Y oro. Porque no sé si traje carbón. Pero bueno. De última lo picaré. Si algo de carbón tengo. Para hacer unas antorchas. Por si necesito. Iluminarme. Seguimos bajando. A ver que hay en este hueco. Que hicimos acá. No sé que estaría buscando. Cuando lo hice. Bueno. Bajamos un poco más. A ver que hay por acá. Nada que nos interese. Claro. Acá estuve buscando grava. Para hacer flechas. Yo creo que ya tengo bastante. Bueno. Por lo menos no ahora. Iremos a buscar. Grava después. Si la necesitamos. Porque ya sabemos que ahí hay. Bajamos un poco más. Y llegamos hasta abajo. Los niveles que más nos interesan. Igual acá te dejé madera. Por si la llegaba a necesitar. Luego. Vamos a venir por acá. Bien. No veo mucho. Vamos a cruzar para aquel lado. Y para eso. Me voy a poner. Como si me hubiera puesto el escudo. Como para caminar despacito. Y así no caerme en la lava. Ya está. Ya me lo puedo sacar. Voy a tirar. Bueno. Me voy a poner el pico a mano. Porque no. No lo estoy usando. No sé por qué traje un huevo. Bueno. Lo vamos a tirar. Porque no. No sirve de nada. No tiene mucho sentido. Picar por acá. Pero bueno. Vamos a hacer un poquito. Vamos a hacer un pequeño túnel. Para ver si encontramos algo interesante. Interesante. Bien. Me voy a hacer. Bueno. Unas antorchas tengo. Primero voy a usar las que tengo. Vamos a venir acá. Ahí está. Vamos a hacer un pequeño túnel. A ver qué encontramos. Creston. Tengo un montón. La verdad que no sé si vale la pena llevarla. Como dije. Buscamos hierro, oro y diamante. Si aparece. También nos va a venir bien. Vamos a poner la otra antorcha. Ahí. Ahí. Seguimos avanzando. Bueno. Lápiz lazuli. Perfecto. Esto siempre es importante llevarlo. Para levantar el lápiz lazuli. Para picar el lápiz lazuli. Para decirlo con propiedad. Tenemos que usar el pico de hierro. Así que vamos a picar alrededor. Para no perder nada. Y explotar toda la mena. Parecería ser que no queda más. Pero por las dudas vamos a picar un poco por alrededor. Bueno. Ya está. No tiene más lápiz lazuli para ofrecernos esa mena. Así que vamos a seguir para adelante. Bien. Voy a craftear unas antorchas. Para craftear las antorchas. No hace falta. No hace falta poner la mesa de crafteo. 29 de lápiz lazuli, bastante bien cosechamos bien igual nos falta conseguir experiencia pero bueno, en el leder vamos a conseguir experiencia rápido pero primero, por ahora nos falta conseguir experiencia porque el lápiz lazuli nos sirve para hacer encantamientos y los encantamientos de nivel más alto consumen mucha experiencia creo que tenemos, creo no, estoy viendo ahí que tenemos nada más que 6 necesitamos mucho más para conseguir cosas buenas bueno, no aparecen muchas cosas vamos a ir un poquito más para adelante si no vamos a ir por el costado bien, ahora sí, me voy a hacer una mesa de crafteo acá claro, esto va a ser primero tablones por eso no no se hago tablones la mesa y voy a colocar la mesa ahí y me voy a craftear unos picos unos cuantos picos no sé qué hice no tengo idea que toque pero bueno, no importa, ya salió seguramente tengo que hacer palos primero ahí está bien y ahora me voy a hacer dos picos de piedra voy a levantar de vuelta la mesa para no desperdiciar bien y voy a volver por donde vine en el sentido opuesto a ver si me estoy perdiendo de algo no parecería ser que aparece nada pero creo que haya tierra acá bueno, apareció grava bueno, de vuelta apareció redstone que es bastante abundante pero no nos interesa porque tenemos un montón bueno ahí veo iron así que me viene bien vamos consiguiendo algo de lo que necesitamos y es una mena bastante interesante porque tiene un montón bueno, voy a picar estos bloques que están acá lo que más me interesa aparte del hierro que el hierro siempre es importante es oro porque el oro ahora a partir de esta actualización se gasta rápido se gasta rápido cuando comerciamos con los piglins igual como ya hicimos el ancla de regeneración ya no necesitamos pedirle muchas cosas a los piglins lo que pasa es que para conseguir la obsidiana llorosa que es la que es necesaria para hacer el ancla de regeneración hay que intercambiar con los piglins la verdad que no sé si la podemos encontrar picando o explorando tendría que investigar un poco por internet o ver si aparece creo que no creo que se la pedimos a los piglins o sea que la conseguimos intercambiándola con los piglins si ustedes saben si hay otra forma de conseguir obsidiana llorosa me lo pueden poner en los comentarios picamos por acá a ver si encontramos algo más que nos sirva yo creo que con el hierro que conseguimos y un poco de oro que bueno se me gastó el pico pero para eso hice dos si encontramos bueno hierro es ocho nada más tampoco es gran cosa pero bueno es algo un poquito más de iron que consigamos y un poco de oro que si necesitamos porque no tenemos ningún elemento de oro en la armadura ya podríamos ir a explorar un poquito el nether picamos un poco de carbón ya que lo tenemos a mano si me cruzo con algo de grava también voy a picar un poco porque siempre viene bien para hacer flechas porque también en el nether se gastan rapidísimo porque hay enemigos por todos lados bien yo creo que con el carbón que agarré es más que suficiente vamos a volver por donde vinimos seguimos para allá no sé por qué me distraje seguimos abriendo este pasillo y bueno esto de minar no es muy entretenido pero es necesario para el juego y yo como siempre digo como es en survival para conseguir los recursos no nos queda otra que hacer esto pero bueno nos estamos preparando bien para ir a explorar con recursos suficientes y con todo lo que necesitamos toda esta piedra medio que en realidad va a estar bueno llevar piedra porque también me gustaría mejorar la casa bueno esa redstone como la tengo en el medio del camino la voy a levantar así que me voy a poner pico de hierro bien un poquito de redstone por acá nunca viene mal oro justo lo que estaba necesitando se me presenta perfecto tuvimos suerte igual lo que se hace en el overworld o lo que se hacía hasta el anterior ya lo tenemos bastante claro lo que no tenemos muy claro es como como tenemos que jugar con la nueva actualización bueno estoy picando por alrededor a ver si encuentro un poco más de oro pero no ya está lo que tenía la mena de oro ya lo lo picamos así que me voy a poner el pico de piedra no me voy a dejar el de hierro para llevarme esta redstone que está a la mano a ver cuánto me dio de oro 8 también bueno como pico un poquito más rápido uso este pero no ya está vamos con el de piedra porque al principio nos confiamos porque teníamos un montón de hierro pero también se gastó rapidísimo así que vamos a seguir usando herramientas de piedra para lo que no es importante así economizamos apareció más iron excelente si tenemos suerte y encontramos una mena más de oro ya con eso medio que vamos a estar satisfechos bien vamos a picar todo el hierro me voy a poner este para vamos a hacer así que hacemos más rápido así levantamos todo bueno parecería ser que agotamos la mena de hierro que estaba por acá pero bueno vamos a seguir un poquito como para ver qué qué pasa sí ya está bien se me gastó el pico de de piedra así que voy a hacer dos más voy a poner esto acá y vamos a tocar acá tenemos que hacer palos de vuelta y con esto vamos a hacer dos picos bien y nuevamente levantar la mesa de crafteo porque no la vamos a dejar ahí vamos a llevar con nosotros bien seguimos avanzando medio que este pasillo ya lo agotamos pero bueno vamos a picar un poquito en esa dirección y apenas consigamos un poquito más de oro vamos a subir a ver cuánto tengo de hierro cuánto nos dio 21 bastante bien bueno lo primero que voy a hacer voy a tirar un poco de lo que no me sirve acá a la lava la diorita no me sirve para nada si bien la podría usar para hacer la casa en el soltar era así es más vistosa que la cobblestone para construir lo vamos a hacer con piedra porque ya que voy a guardar algo que me resulte útil guardo piedra y voy a tirar este también voy a tirar el huevo que no me interesa guardarlo porque huevos podemos conseguir en cualquier lado voy a tirar la carne podrida el resto de la diorita y a ver qué más y el huevo dije que iba a tirar vamos a hacer un poquito el huevo en el inventario bien ahí está bueno vamos a seguir picando un poquito más a ver qué encontramos bueno lava así que vamos a picar para acá picamos seguimos picando como tenemos lava atrás todavía sigue iluminado pese a que nos adentramos bastante el resto no la vamos a dejar pasar porque no me interesa tenemos más hierro la verdad que hierro ya conseguimos me gustaría más tener oro pero bueno es lo que se nos presenta y de vuelta si bien parece que es mucho se gasta enseguida así que lo vamos a agarrar vamos a hacer unas antorchas a ver tenemos seis nos ponemos por acá y vamos a poner una ahí vamos a picar el iron que tenemos acá seguimos picando aparece una mena hay bastante así que lo vamos a llevar y si encontramos un poquito más de oro vamos a estar contentos bien venimos por acá seguimos picando para llevarnos todo el iron que encontremos lo bueno es que apareció bastante me lo voy a llevar directamente a mi casa del nether voy a poner otra antorcha porque ya no se ve nada la voy a poner ahí y bueno seguimos picando el hierro bueno ya agotamos la la mena a ver cuánto tenemos 39 de hierro conseguimos bastante falta conseguir un poco más de oro seguimos avanzando y se nos presenta el oro la verdad que tuvimos bastante suerte vamos a poner una antorcha para ver bien lo que hacemos y con el pico de hierro le damos al oro venimos venimos bastante bien bien otra cosa que es importante conseguir que hasta ahora no era muy importante pero a partir de la actualización cobra importancia es lana o hilo el hilo nos lo da en cantidad abundante el mob nuevo que aparece en el nether que ahora no me acuerdo el nombre el que nada en lava porque lo vamos a usar para hacer camas porque las camas las vamos a usar para minar en el nether como vimos en el video anterior ya enfrente tengo hierro pero no ya está ya tengo bastante vamos a saltar con cuidado bien de vuelta vamos a pasar despacito un enderman lo voy a ir a matar la verdad que las perlas de ender ya tampoco nos interesan demasiado porque teletransportarnos no es suficiente y como ya matamos al dragón me gustaría matarlo pero me voy a alejar de la lava porque si voy cerca de la lava como está el agua se escapó claro me voy a quedar cerca del agua cosa que si se me complica me tiro al agua vení dale murió decía la verdad que las perlas tampoco nos interesan porque las perlas son importantes para el ojo para hacer los ojos de ender o para teletransportarse pero yo la verdad que la utilidad de teletransportarnos no la encontré no me resulta práctico y los ojos de ender son para buscar el portal al fin pero eso ya lo hicimos así que ya no nos haría falta pero igual a uno le queda esa cosa de que como los enderman cuesta bastante encontrarlos igualmente en esta versión es como que se los ve más pero antes costaba encontrarlos y cuesta matarlos porque son son mobs difíciles cada vez que veo un enderman me queda esa cosa de querer matarlo para buscar la perla pero la realidad es que ya ya no las necesitamos lo que necesitamos ahora son otras cosas pero bueno ahora tengo que buscar la forma de subir para no tener para no hacer la escalerita que es como hago siempre pero como 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 tengo una escalera hecha aparte así salgo al lado de la casa pero no no estoy encontrando por donde está me perdí un poquito acá abajo hacía mucho que no bajábamos tanto la otra vez bajamos pero para buscar para buscar el grabo y la conseguimos rápido así que no no nos perdimos mucho a ver cuánto vamos de vídeo media hora bien tenemos media hora para ir al nether y apenas puedo subir en la otra media horita porque la idea es que no sea más de una hora para que no canse mucho en la otra media hora vamos a ir al nether a ver que podemos explorar a ver si vemos algo de los biomas nuevos y hacer la casa la casa en el nether parece que me voy a hacer una escalera para subir porque no estoy encontrando la salida si voy a hacer eso así no pierdo más tiempo voy a ir lo más alto que pueda y me voy a hacer mi escalera voy a venir por acá bien y acá voy a empezar a subir picando porque me cansé de buscar si tengo otro pico de piedra si acá lo tengo bueno conseguimos 18 de oro suficiente conseguimos 18 de oro y un montón de iron 30 y pico tampoco es tanto porque se gasta enseguida pero es suficiente como para como para tener recursos vamos a comer porque el hambre ya nos afectó un poquito vamos a comer un pollo para completar la barra de hambre bien ya está bueno seguimos picando y subiendo esta técnica de la escalera siempre nos salva vamos a poner una antorcha porque hoy encontramos agua bueno tapamos el agua y desperdicie toda la escalera que había hecho pero bueno no importa vamos a picar por acá y vamos a ir en otra dirección cosa de no vamos a ir por acá venimos por acá seguimos picando hacemos nuestra escalera espero subir rápido no demorar mucho otra vez agua a ver si con el agua puedo subir bueno estoy jugando a lo tonto a ver si puedo picar un bloque como para que me deje pasar bien pasamos acá vamos a poner la antorcha que nos queda siempre que me meto en una caverna por más que no necesite nada cuando encuentro que se abre es muy fuerte la tentación de ir a ver que hay así que vamos a mirar bien hicimos antorchas suficientes como para ir iluminando el camino y vamos a explorar a ver que encontramos quien dice por ahí encontramos algo más de oro por ahí o algún que otro diamante porque los diamantes que teníamos los gastamos y quizás eso también ayuda un esqueleto de porquería lo voy a ir a matar no tengo escudo porque con los esqueletos los escudos siempre ayudan pero por ahí me de alguna que otra flecha que también están últimamente caras y apareció más oro perfecto bien el oro es el recurso casi principal de la actualización en realidad el recurso más importante de la actualización es la nederita pero para llegar a conseguir la nederita hay muchas cosas que hacer primero nosotros quisimos hacerlo rápido en el video anterior y no nos dio mucho resultado y bueno entendimos que tenemos que trabajar un poco más bien a ver voy a hacer así 28 de oro bastante bien voy a poner la pala toda esa cob me la voy a llevar toda al neder porque después cuando la necesito no tengo vamos a subir por acá todo esto está iluminado así que por acá ya estuvimos y creo que encontramos la manera de subir no encontramos nada a ver cuánto tenemos de grava voy a ver si llevo un poquito de de pedernal y me hago con la grava bueno fue rápido menos mal porque ya veía que me moría alguna que otra vez he muerto en grava y no está bueno vamos a picar un poco la grava para ver cuántos pedernales conseguimos ya tenemos dos vamos a darle un poquito más bueno seguimos picando grava bueno cuatro pernas ya está tampoco vamos a estar indefinidamente picando grava voy a picar esta solamente para pasar a ver qué hay acá bueno por acá estuvimos pero nos encontramos con una pared así que vamos a ir para arriba desde acá como vinimos haciendo bueno venimos por acá vamos a poner una antorcha porque ya se está poniendo oscuro ahí y seguimos subiendo otra vez me encerré ah no bueno menos mal zafamos me pongo la pala y seguimos dándole al pedernal al pedernal a la grava para esta vez para abrirnos paso la antorcha que habíamos puesto se cayó así que la ponemos ahí este es el hueco de la torre de grava que hicimos caer otra vez bien ahí también hay grava así que la vamos a picar antes de que se nos caiga encima bueno yo creo que ya está ahí está seguimos con la escalera y bueno apareció nuevamente grava bien vamos a subir un poquito más otra vez la grava que se nos cae encima es momento de poner iluminación bueno de darle a la grava ya estoy por romper la pala lo único bueno es que se pica rápido y bueno de acá me voy a llevar bastante pedernal lo que voy a tener que hacer es buscar después semillas para hacer crecer a los pollos aunque si los dejo crecen solos pasa que tarda más tiempo seguimos ahí subiendo un poco más ya vemos tierra ya debemos estar por salir vamos a poner otra entorcha más y espero que nos falte mucho para subir para salir al exterior bien todavía falta un poquito más para llegar a subir a ver si tengo otro pico no bueno me voy a tener que hacer bueno no uso el pico de hierro no me voy a hacer pico de piedra me voy a hacer pico de piedra porque bueno aunque no tengo lugar bueno voy a tirar voy a tirar la tierra por el precipicio y voy a tirar la andecita bien lo voy a tirar para abajo sin más y la andecita la tiramos bien bueno dije que me iba a hacer un pico un par de picos más así que pongo esto ahí tengo que hacer primero palos bueno primero tablones no sé que hice ahí primero tablones después palos y por último picos lo que pasa no se pueden apilar los picos voy a tirar que ahora volví a agarrar la tierra que tonto y en vez de tirarla la puse en cualquier lado pero bueno no importa bueno voy a poner el pico de piedra y vamos a retirar la mesa el inventario seguro lo tengo lleno sí pero bueno tengo los dos picos que son los que me interesa así que vamos a seguir subiendo hasta llegar arriba subimos 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 ponemos luz ahí está me voy a comer el pollo por dos motivos primero porque necesito el lugar y segundo porque me bajó un punto la barra de comida ahí está bien otra cosa que voy a hacer cuando cuando llegue a mi casa del nether es hacerme cofres como para guardar los recursos directamente en el nether y no tener que estar subiendo a cada rato espero por un tiempito no tener que volver a subir porque mi idea es explorar a fondo el nether supongo que no faltará mucho para llegar hasta arriba así que seguimos haciendo la escalera y subimos la famosa técnica de la escalera que no falla nunca caemos de vuelta a tierra con suerte ya estamos por salir sí ya está bien llegamos hasta arriba usar el pico para sacar la tierra no es lo más eficiente pero por no buscar la pala bueno a ver tengo acá madera de roble como dije voy a tratar de juntar todos los recursos que pueda para no volver a subir por mucho tiempo así que como la tengo al alcance de la mano me la voy a llevar y no traje brújula espero que no se me complique para encontrar mi casa pero como hice unas torres muy altas para ver el camino con eso seguramente me voy a orientar fácil así que vamos a ver y allá veo la primera torre que se me presenta así que vamos a seguirla un poco de madera de roble es muy loco porque hice toda la escalerita y salí al lado de una mina pero salvo que esta sea la entrada al portal al fin que puede ser por qué me tirara agua no es una mina bueno voy a ir a matar al pollo claro no tengo lugar para voy a tirar toda la andecita así todos los los animales que vea me los voy a llevar para tener toda la comida disponible qué más puedo tirar no lo grabo así pero prefiero tirar un stack de cobblestone voy a tirar el que tiene 12 que es este el problema que se me va a poner donde al lado del pollo así que como quiero levantar el pollo crudo no sé qué marqué ahí está bien espero levantar el pollo antes que la andecita bien pero no funcionó así que bueno vamos a tirar esto acá bien bueno vamos a ir a levantar el pollo crudo igual voy a tener que tirar más cosas porque lo graba no bueno tiraré un stack de cobblestone la verdad que tengo el hacha a punto de morir y la pala a punto de morir pero bueno primero voy a tirar esto que no sirve para nada bien porque vi que hay algunas vacas por ahí o una vaca ahí así que también la vamos a matar vení vaquita no te escapes porque tu carne es importante bueno estoy lejos de de mi casa pero ya vamos a llegar hay una aldea pero esa ya la exploramos mucho allá veo varios pollos que los vamos a matar porque nos dan comida y plumas para hacer flechas uno murió y el otro murió y nos dieron los dos comida y plumas vamos a ver como nos orientamos para llegar a nuestra casa buscando alguna torre pero ya que vemos más pollos los vamos a aprovechar porque de vuelta el episodio de hoy se trata de conseguir recursos así que todos los recursos que tengamos a la mano los vamos a conseguir bien aparte estamos consiguiendo experiencia así que también está bueno allá a lo lejos veo una torre si tengo lugar para ponerla la carne de cerdo si la voy a conseguir tirando esto está a punto de morir y encima de madera así que tiramos el hacha y vamos a ir a matar el cerdito no primero voy a matar a las vacas que veo que bueno los voy a matar a todos bueno el cerdo murió murió una vaquita y la otra y el pollito este que vemos acá va a morir bien me da pena matarlos pero hay que comer como encontré esta estructura de piedra que la hice para cazar Endermans en la temporada anterior ya sé que atrás de esto está mi casa bien ya volvimos vamos a ir a aprovechar todas las cosas que conseguimos y cerramos acá a ver cuánto llevamos y no vamos a tener tiempo de bajar al Nether pero bueno ya estamos preparados para que en el próximo episodio tener a mano todo vamos a poner toda la carne de ternero de cocinar acá vamos a ir a los hornos que tenemos ahí vamos a poner el oro en este y en el de al lado vamos a poner hierro vamos a poner carbón ahí está y vamos a poner el hierro a conseguir lingotes bien ahora me voy a ir a acomodar un poco el inventario en realidad lo que voy a hacer si encuentro algún lingote de hierro por acá me voy a arreglar la espada porque la espada que tengo está bastante bien bueno no todavía las plumas las dejo con esto como ya se cocinó la carne vamos a poner una chuleta de cerdo y tengo lugar para poner un pollo ahí está y decía voy a ver acá voy a dejar lo que no me interesa mucho que voy a dejar voy a dejar el resto son este que tengo acá vamos a poner acá voy a dejar las riendas o los lazos los voy a dejar ahí el lápiz lazuli voy a buscar en qué cofre tengo el otro así lo pongo todo en el mismo acá no acá tampoco voy a poner el lápiz lazuli acá bien qué más voy a dejar el cuero que no me interesa lo vamos a combinar con este y lo demás lo puedo llevar voy a llevar carbón al nether así que me lo voy a dejar puesto en el inventario mientras se terminan de cocinar no sé por qué hice lo que hice pero dónde dejé la asada bueno la perdí vamos a combinar los lazos para optimizar el espacio de guardado la asada la tenía por acá pero no sé dónde la puse pero quería usarla para para rescatar unos unos bloques de sembrado que tenía ah no la levanté qué tonto bueno voy a agarrar la comida que está cocida y voy a poner los pollos crudos que están ahí los hornos siguen trabajando voy a ir con la asada a a restituir los bloques que tengo de siembra que se me fueron secando uno es este y el otro es los zombies de porquería como es que no te mato te tuve que pegar cuatro veces con una espada de hierro encantada con bueno no importa ya está bueno agarré remolacha no sé qué hice lo hice mal bueno vamos a poner la tierra ahí y ahí está bueno y lo que vamos a hacer para aprovechar estos bloques es poner yo creo que hay papas porque sí voy a poner papas pongo una acá una ahí levanté tres bueno no importa lo que sigue lo que vamos a sembrar con zanahorias una sola no están muy crecidos los cultivos como para bueno levanté dos pongo una acá y la otra ahí y me queda un lugar libre que vamos a poner una ahí y una ahí y la que me queda la vamos a poner ahí bien vamos a ver si se terminaron de fundir los metales que puse en el horno el hierro y el oro yo creo que sí vamos a agarrar los pollos bueno si no me quemo mejor vamos a poner esto ahí y vamos a ir a los hornos el de oro terminó y el de hierro todavía no vamos a poner esto acá acá tengo el oro voy a hacer un casco de oro y si puedo le voy a aplicar algún encantamiento venimos acá y nos hacemos un casco de oro bien ya está tengo todo el inventario lleno así que no carne podrida tengo que porquería pero bueno para hacer el lugar va a venir bien voy a poner el casco de oro como dije y me tenía que hacer un escudo también bueno me coloco el casco no pero antes voy a ver si lo puedo encantar voy a poner esto acá vamos a tener que dejar algo acá porque acá estas semillas que no sirven para nada a ver si tengo un lugar acá bien que más tengo que me sobre una remolacha la voy a comer y ya bueno voy a buscar el lápiz lazuli a ver si podemos hacer un encantamiento interesante ya no me acuerdo en que cofre lo había puesto creo que acá bien vamos a poner el lápiz lazuli en el inventario y vamos a ver si podemos aplicar algún encantamiento interesante a nuestro casco ponemos el casco ahí y ponemos el lápiz lazuli respiración 2 afinidad al agua respiración no me interesa ninguno de los dos qué sé yo no sé si hacerlo o no bueno se lo pusimos bien dejamos esto acá y a ver si la armadura le podemos aplicar también algún encantamiento que nos interese usar la coraza a ver qué le podemos poner a esto irrompible 1 yo no sé si poner protección o irrompible vamos a ponerle protección bien a ver las botas pongo la coraza que está encantada voy a poner las mallas todo esto por no dejar las cosas en los en los cofres por eso estoy volviendo mi loco con el inventario protección 1 también le vamos a poner a las mallas y me quedan las botas idealmente si viniese resistencia al fuego sería lo ideal pero no sé ahí vamos a poner las botas ahí bueno pongo el lápiz lazuli y las botas yo tendría que ser menos ansioso y esperar a tener más experiencia pero no protección 1 bueno sí bueno después de última haremos algún libro para seguir aplicándole encantamientos a nuestros elementos bien bueno venimos acá guardamos el lápiz lazuli porque los encantamientos pero no eran este eran este de acá atrás guardamos el lápiz lazuli porque los encantamientos los vamos a reservar para nuestra casa principal en el overworld agarramos el pollo que ya está cocido nos volvemos a quemar agarramos el hierro que queda lo ponemos acá y yo creo que con esto sí lo vamos a dejar acá bueno hasta acá llegamos con el video de hoy no sé por qué no se me va a ir la cara ahí está decía hasta acá llegamos con el video de hoy espero que os haya gustado no se olviden de darle like y de suscribirse al canal hay un montón de contenido muy interesante nos vemos en el próximo video y chau chau Gracias por ver el video.